Bueno, señores, hoy es viernes, viernes, y estamos ya a 29, sí, a 29 de abril del año 2022. Así anda la cosa, señores, en este día con muchas, muchas informaciones que están sobre el tapete. Investigan, investigan una posible red de prostitución infantil en torno al caso de Rochi RD. Ay, Dios mío, le complicaron la vida ahora a Rochi RD con esta investigación. ¿Qué pasará con él? Ay, ay, ay. Señores, Conatra califica de terrorismo acciones violentas registradas en corredores. Siguen los enfrentamientos. Ayer estuvo paralizado prácticamente el corredor de la charla. Bueno, hay que esperar a ver qué va a pasar con ese corredor que está todos los días metido en un lío. Florecen las críticas en Alianza País por supuestas acciones dictatoriales. Bueno, ahí están con una lucha interna en Alianza País llamando dictador al presidente de ese partido. Bueno, evalúan estatus de vehículos retenidos en el canódromo para entregarlos a dueños. Bueno, ojalá, porque eso está difícil, eso del canódromo con tantos vehículos deteriorándose en ese punto. José Ignacio Paliza y Carolina Mejía inscribieron candidaturas para ser reelectos para ser reelectos. Y Edi Olivares acuerda con Paliza y estará en la plancha de Paliza. Así es que Paliza prácticamente solo para candidato a la presidencia del PRM. Bueno, ahí está Guido quedó fuera. Haitianos siguen huyendo de la guerra entre bandas que ya dejó 20 muertos. Eso es duro lo que está pasando allá en Haití. Cierran seis emisoras, 25 revendedores de internet y un canal de televisión. Bueno, el Indotel se puso el Indotel informó el cierre de seis emisoras, 25 revendedores de internet y un canal de televisión que operaban de manera ilegal. La clausura se produjo desde octubre de 2021 hasta la fecha. Ahí está Indotel con las pilas puesta haciendo de la suya y poniendo orden en las telecomunicaciones. Esperemos a ver qué más va a pasar en Indotel. Señores, cerrarán tráfico aéreo en aeropuerto de Puerto Plata por 10 días. Estados Unidos detiene el primer ministro de Islas Vírgenes Británicas por narcotráfico. Usted escuchó bien. El primer ministro de Islas Vírgenes Británicas detenido por Estados Unidos por narcotráfico. Estados Unidos no permitirá que Rusia intimide a Europa con cortes de energía, dice Biden. Hijo de Raquelita podría salir del hospital la próxima semana. Qué bueno que está mejor. Ministerio Público entrega bebé a madre que la había reportado, que no había reportado o desaparecida. Bueno, centrales sindicales invitan a conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores. Bueno, ahí están las centrales sindicales preparándose para el Día Internacional del Trabajo que se va a estar celebrando el lunes, aunque el lunes ya estaremos a dos, pero para esa fecha está señalado el Día Internacional del Trabajo, que es el día primero y que, bueno, tendrán dos días, domingo y lunes, para celebrar el Día Internacional del Trabajo en la República Dominicana. Esperemos saber cómo le va a los sindicatos en la celebración de este interesante día, Día Internacional del Trabajo en la República Dominicana, pues vamos a ver cómo celebran los sindicalistas, como recuerdan este día los sindicalistas. Hay gran desorden en el manejo de desechos biomédicos hospitalarios. Ahí sí, no encuentran dónde ponerlos, no encuentran dónde tirarlos, esos desechos. Y siempre están buscando un lugar donde es que van a tirar los desechos hospitalarios. Eso hace mucho que se convirtió en un problema serio en el país. Y no hay como una solución que uno diga, bueno, ya esto se va a solucionar en el país, porque en tal sitio instalaron una planta, eso no, no y no, no se soluciona de ahora para ahorita. Y no hay posibilidad que se solucione por ahora, aparentemente. No hay posibilidad. Afinan plan para limpiar el canódromo, afinan el plan para sacar, para sacar el canódromo. Todos esos vehículos que se están deteriorando y quieren que, ¿verdad?, sacarlo para entregárselo a sus dueños. Bueno, esa es la solución. Ojalá, ojalá que se pueda, que se pueda ejecutar y que los dueños de esos vehículos, pues tengan la oportunidad de, tengan la oportunidad de sacar y recibir su vehículo que se está deteriorando. Y quién sabe, señores, por qué lo incautaron, por qué eso lo graben. Que hay vehículos que lo incautaron por hacer maldad, los agentes de la DGC. Entonces, buscan ahora las autoridades una alternativa para entregarlo. Ojalá que lo encuentren y que lo entreguen rápido, porque hace falta que limpien ese canódromo. Solo dos personas aspiran a la presidencia del PRM. Y de esas dos personas, hay uno que casi nadie lo conoce. Con la inscripción de José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, a la presidencia y secretaría general del Partido Reuncionario Moderno, cerró el proceso de inscripción para optar por candidaturas en las elecciones internas de esa organización. José Ignacio Paliza seguirá siendo el presidente y Carolina Mejía, la secretaria general. Eso es lo que está viéndose ahora mismo en el panorama de la convención del PRM. ¿Por qué? Porque Guido no inscribió ninguna candidatura. Pero Edi Olivares, que también aspiraba, tampoco inscribió nada. Porque Edi Olivares lo que hizo fue que se incluyó, o que lo incluyeron, en la plancha de José Ignacio Paliza. Entonces, Olivares estará como presidente en funciones. Eso es lo que ha dicho José Ignacio Paliza, quien inscribió a Edi Olivares como segundo vicepresidente en su plancha. Ahí está, ahí está, ahí está el PRM dejando fuera a Guido Gómez Mazara. Guido no está en eso, está fuera, fuera de circulación, está Guido. Más de 6.800 policías fueron sancionados por abuso desde 2020. Bueno, ahí está, 6.800 policías con sanciones. Ay, 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 ay. Señores, los niños de América Latina y el Caribe están bajo riesgo, bajo riesgo de enfermedades. Eso es algo preocupante en esta parte del mundo. Los niños con mucho riesgo de contraer enfermedades en América Latina y en el Caribe. Pero, esos niños de esta zona a veces se hacen inmunes a todos los virus que nos atacan. Son fuertes los muchachos por aquí. Sí, no se enferman tan fácil. Bueno, así quiebra el gobierno la producción nacional. Eso es, con el asunto de los aranceles que dicen que el gobierno estaría quebrando a los productores locales. Bueno, miremos, a ver. La Fiscalía de Puerto Rico pide culpabilidad del abusador. ¿Qué dice la Fiscalía de Puerto Rico? Que César el abusador debe declararse culpable. ¿Para qué? Para evitar males mayores piden a César el abusador que se declare culpable. Culpable para evitar una condena más elevada. Que se declare culpable le piden la Fiscalía a César Emilio Peralta. César el abusador, vamos a esperar a ver qué va a pasar con él allá en Puerto Rico. Bueno, esto es duro, señores. Lo que se ve con César, César el abusador. Y si se declara culpable tendrá que echar dos o tres al bollo. Esperemos saber. La idea de dar préstamo para consultorios está en nebulosa. La propuesta del gobierno de otorgar préstamos a tasa blanda a través del Vandex a médicos para instalar consultorios está en una nebulosa. Aseguró ayer el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senen Cava, al señalar que como se exhibe actualmente no beneficiaría a los médicos pobres. O digan eso, que esa idea no va a beneficiar a los médicos pobres, sino a los médicos que tienen mucho, mucho dinero. ¿Será este un hallante más del gobierno para poner más recursos en manos de los más ricos? Esa es una nueva interrogante que se plantea sobre este caso. Sí, vamos a esperar qué va a pasar, porque de verdad que es preocupante. Señores, el presidente de Colombia, esta República Dominicana, el presidente de Colombia, Iván Duque, viajó la noche de este jueves en visita oficial a la República Dominicana, donde abordará con su homóloga, Luis Abinader, temas prioritarios de la agenda bilateral como comercio, cooperación policial, migración o lucha contra el narcotráfico. Así está la agenda del presidente de Colombia, que está en República Dominicana. El presidente de Colombia visitando a la República Dominicana y hay gente muy preocupada con esta visita. Señores, gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa del Puerto TV en Noticias. Raiza Aquino, gracias, gracias por estar con nosotros. Obispo Turbí, gracias. Gracias a Guillermo Rodríguez allá en Filadelfia. Gracias también a todos, a todo lo que dicen presente como Domingo de la Cruz allá en Canadá. Gracias también a Sariel de Paula, a Isabel. Gracias, muchas gracias, señores, por estar con nosotros en esta jornada informativa. Señores, todavía nos falta algo para completar las baterías. Ya comenzamos a comprar algunas, todavía nos faltan y por eso seguimos, seguimos pidiendo a usted, a usted y a usted que colabore para la compra de estas baterías, para que el inversor funcione a la perfección aquí en el Puerto TV. Usted puede mandar su colaboración aquí al Puerto TV, sí, usted manda su colaboración al Puerto TV, usted nos llama al 809-420-7137, 809-420-7137. Y nosotros, pues, estaremos conversando con usted y diciéndole cómo usted podría enviar esa colaboración aquí al Puerto TV. Señores, y hablando del Puerto TV, estamos hoy celebrando, celebrando, porque ya el Puerto TV pasó, pasó de los 100,000 suscriptores. Tenemos hoy ya 100,018 suscriptores. Gracias, muchas gracias a todos los que han hecho posible que el Puerto TV pase de esa barrera de 100,000 suscriptores en YouTube. 100,000 suscriptores en YouTube. Ya pasamos, tenemos 100,018 en este momento. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por suscribirse y ahora esperamos que los 100,000 les den like, que les den me gusta al Puerto TV en YouTube para que más y más personas puedan acceder a este canal. Gracias, muchas gracias a todos, a todos los que han hecho posible que este canal tenga hoy 100,018 suscriptores. Que tenga este canal 100,000 suscriptores es una verdadera odisea que hemos librado para esto, porque esto se ha conseguido, señores, uno a uno, sin pagar publicidad y sin hacer ningún fraude con personas inventadas. Y hoy tenemos, hoy tenemos, hoy tenemos más de 100,000 suscriptores y sumando, esperamos que más y más dominicanos sigan sumándose a esta plataforma. Gracias, muchas gracias a todos los que dicen presente en este canal, el Puerto TV. Señores, hay muchas informaciones que vamos a detallar a continuación. Vamos a hablar de lo que está pasando en el PRM, lo que dice Milagros Ortizos sobre la reforma constitucional, lo que advierte el PLD a Luis Abinader. Los choferes de las charles que siguen, siguen reclamando, ay, 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 y el lío que se armó en el tribunal de Mao por unos jóvenes que tienen presos, acusados de un crimen que ellos dicen no cometieron. Y vamos a hablar de eso para que la gente se entere de lo que está pasando por allá también, porque hay muchas cosas que pasan en los pueblos del interior del país y los médicos ni se enteran, no dicen nada, absolutamente nada. Esperemos saber qué va a pasar con estos jóvenes que están acusados de un crimen que ellos dicen no cometieron y que lo tienen ahí porque quieren que ellos negocien con la supuesta víctima. ¿Para qué? Para darle dinero a los familiares y que ellos no van a hacer eso. Eso es lo que dicen. Señores, gracias, muchas gracias y de inmediato nos vamos al resumen, digo, a los detalles, a los detalles de los temas más interesantes de este día. Gracias.